Un importante regional de Beach Volley se desarrolló el último fin de semana en nuestra localidad. Participaron importantes figuras de esta disciplina deportiva del país. Esteban Mudri, uno de los integrantes de la organización, destacó el buen desarrollo de los encuentros. Bueno, podemos dividirlo en dos partes. En nivel deportivo, muy alto. Realmente las duplas presentes demostraron alta calidad de juego. Y la otra parte, por ahí un poco decepcionado por la falla última hora de varias duplas de los alrededores de Misiones. Así es, estuvo Estebanenco con Marcos Repesky, que es amigo nuestro. Y estuvieron mostrando excelente nivel y justamente ellos se adjudicaron con el título. Contamos con una pareja de Monte Carlos, Claudio Brizuela y Carlos Álvarez. Jugué yo con un compañero Santiago Cristaldo de banda. Y también Pablo Areco jugó con un compañero de nuestro, que es Sebastián Kraus, del Alcázar. Jugar contra estos monstruos, ya sea justamente Marcos, Juan Diego de Estepanenco, o por ahí Caballero y Ivanov, que son de resistencia, o las duplas de Posada, que son número uno de Misiones. Porque realmente motiva antes llegar a sacarle una cantidad de puntos, forzarle por ahí a un tigre. Realmente motiva. Por ahí esperábamos un poquito más, pero hubo otros eventos donde gente que acostumbra a acompañar, estuvo participando en un torneo en otro lugar, entonces se complicó esa parte, pero sí, acompañó a la gente. Y bueno, las posiciones finales fueron Diego Estepanenco con Marcos Repesky en el primer lugar, Fabián Caballero y Gerardo Ivanov en el segundo lugar, la dupla de resistencia. Tercer lugar, Vega Fabián y Jauni Nicolás de Posadas. Y en cuarto lugar, Santiago Cristaldo y quien les habla.